fácil de hacer económico y que a todo el mundo le gusta el choumin es un plato tradicional chino deleitado por generaciones lleno de sabor que consiste en fideos salteados con verduras y proteínas en este vídeo aprenderás todos los secretos de la receta que ha sido transmitida de generación en generación para ello lo haremos en tres sencillos pasos en este paso número uno vamos a ponerle solamente tres proteínas que lleva esta receta camarón pollo y carne bueno pero cómo lo vamos a hacer el camarón va a ser 12 piezas dice porque 12 piezas y es muy poquito bueno viendo el platillo al final 12 piezas le vamos a poner dos piezas por plato rinde para seis pero van a ser camarones medianos que vamos a hacer con el camarón primeramente le vamos a quitar la venita que trae por dentro entre el primero y el segundo anillo le metemos un palillo lo jalamos hacia arriba y sale la venita está que no crees que no le ponemos ahí está una vez que se la quitamos donde la ponemos aquí la vamos a poner no es que la quitamos le vamos vamos a girar las patitas y le quitamos la cáscara muy bien lo vamos a poner aquí y lo vamos a reservar 12 camarones medianos posteriormente vamos a con la carne con la carne y esta es carne de res al carnicero pídesle que te la de delgadita así la vamos a utilizar carne carne delgada como lo vamos a cortar vamos a cortarlo en cuadros más o menos de 4 por 4 entonces esta dimensión es muy muy significativa porque al final nos va a dar una vista muy buena y se va a cocinar todo al mismo tiempo entonces aquí tenemos la carne la vamos a poner aquí ahora cuánto vamos a poner de carne 200 gramos y por los ingredientes no te preocupes ahí abajo en la descripción te bajar todos los ingredientes exactos que lleva esta receta muy bien ahora sigue el pollito el pollo generalmente yo lo hago con pechuga porque porque es más práctica para los cortes porque es jugosa porque es fácil de conseguir también y lo vamos a cortar en cubitos de 2 x 2 entonces estas son las tres proteínas que lleva en esta receta que vamos a hacer con esas tres proteínas pues la vamos a marinar y para marinar la vamos a usar tres ingredientes vamos a poner todo todas las proteínas dentro de un plato aquí adentro juntos porque porque la vamos a cocinar juntos ahora tú dirás aunque la carne es más dura por eso dije que delgada no pues que el pollo el pollo es de tamaño pequeño y por eso son los cortes y las proporciones que te doy porque todo lo vamos a hacer fácil rápido y sencillo estoy enredando solo ok 33 proteínas y son tres ingredientes con los que vamos a marinar el primero se llama salsa hoy sin hoy sin significa marisco pero no es de marisco se llama así o sea traducido desde el chino al español así es entonces le vamos a vaciar esto la salsa de soya salsa de soya regular yo uso la del taponcito rojo hay taponcito verde también pero la del taponcito rojo es la mejor para mí y esta es muy común conseguirla también en los supers que es salsa de ostión cuánto le estoy echando cada una una cuchara igual que los ingredientes no te preocupes allá abajo están todos todas las cantidades cuánto va a rendir todo esto va a rendir para seis porciones vamos a tener un tiempo de preparación de 35 minutos y va a contener solo 420 calorías por porción una vez que ya lo tenemos aquí pues lo vamos a empezar a revolver para que se marine y como lo vamos a cocinar de un jalón en los restaurantes cuando cocinamos tratamos de que sea el menor tiempo posible por eso los cortes que te dije las cantidades pues así así es para que para no estar sacando y metiendo ingredientes al fuego incluso todo lo que hacemos aquí es que los ingredientes nos estén metiendo y sacando entonces que sea rápido porque porque imagínate un comensal un comensal que esté que esté esperando la comida se va a desesperar y ya no regresa a la siguiente igual en casa en casa vamos a tratar que de que sea rápido sabroso nutritivo rico y que le guste a todo mundo entonces aquí ahorita le estoy poniendo jengibre y ajo finamente picado ahora sí ya tengo las las proteínas las voy a llevar al refrigerador por 10 minutos mientras pasamos al paso número 2 y el paso número 3 en este segundo paso te voy a mostrar las cuatro verduras que lleva esta receta primeramente es el pimiento pimiento chile morrón chile dulce mis hermanas centroamérica así le llaman de diferente de diferentes formas vamos a utilizar dos colores rojo y amarillo para que luzca la receta y estos cuatro ingredientes estas cuatro verduras las encuentras todo el año es por eso que le ponemos estas verduras a esta preparación como vamos a cortarla lo vamos a cortar de 2 a 3 centímetros en cubitos con cuadrados de 2 a 3 centímetros porque porque las otras verduras y todo lo que vayamos integrando al final junto con las proteínas nos va a dar una simetría y un muy bonito plato al final ok aquí ya tenemos el pimiento o el chile morrón tenemos en la el brócoli le iba a decir coliflor pero no dije y él y el coliflor y el brócoli porque es verde la coliflor es blanca lo vamos a cortar en trozos pequeños no te ha pasado que cuando vas a un restaurante de comida china te dan un brócoli grandote que batallas en meterte en la boca para estarlo masticando muy feo entonces es por eso que lo vamos a hacer en tamaños pequeños así como este y aquí tiene aquí está igual las cantidades te la dejo ahí abajo en la descripción bueno ya llevamos dos ahora este muy importante la cebollita la cebollita cambray vamos a utilizar 12 piezas había hecho 12 camarones igual para la cebollita cambray van a ser 12 piezas de tamaño pequeño le vamos a quitar la puntita y el rabito y está así enteras va a tener una presencia muy bonita en el plato y por último la zanahoria la zanahoria como la vamos a cortar la vamos a cortar a lo largo que bueno que traigo aquí la servilleta a lo largo pero en diagonal para que para que también tenga presencia en el plato ahí está mira que hoy en se va a ser el corte y lo vamos a reservar de esto estamos utilizando una taza pero igual ahí están abajo los ingredientes dos secretos cuáles son lo que le da el color a la pasta y a toda la preparación es esta salsa se llama salsa de soya oscura porque salsa de soya oscura porque es una salsa de soya normal pero le ponen melaza y esa melaza la dejan fermentando por más tiempo y le da un color extraordinario a todas las recetas de comida china incluso tenemos arroz chinos que te voy a dejar lista de reproducción aquí para que lo veas como lo preparamos con esta salsa la otra aceite de jonjolí puedes hacerlo con aceite vegetal normal sí pero el aceite de jonjolí empuja todos los sabores que estamos poniendo los ingredientes entonces este es el otro secretito y así nos vamos a ir al paso número 3 en este paso número 3 le corresponde a la pasta y a una salsa secreta cuál es esa salsa secreta pues como la pasta no tiene sabor en sí le ponemos esa salsa para que la pasta se impregne y tenga ese sabor especial como es lleva siete ingredientes primeramente es agua que vamos a ponerle aquí el segundo ingrediente que vamos a ponerle aquí adentro pues es la salsa de soya ahí va igual los ingredientes no te preocupes ya te dije que ahí están abajo vamos a ponerle vinagre vinagre de arroz este le va a dar una acidez exquisita al fideo vas a ponerle aceite de jonjolí ahí va para dentro del aceite de jonjolí y vamos a ponerle salsa de ostión esta ya te dije que la que es muy fácil de conseguir en los super o en algunos lugares donde venden ingredientes para comida oriental y como todo esto es saladito le vamos a poner azúcar entonces estos ingredientes van para adentro y se revuelven y esta salsita va a quedar espectacular hasta aquí van seis ingredientes falta uno pero este no va a ir aquí adentro para que espese todo esto que estamos haciendo vamos a preparar fécula de maíz o maicena como por porque es la marca no y este vamos a ponerle aquí vamos a ponerle agua y con esto vamos a expresarlo y esta es la salsita especial secreta que tiene esta preparación muy bien no te has suscrito aún puedes hacerlo donde haya en el botoncito rojo para que para que cada vez que subamos un nuevo vídeo aprendas una nueva receta vamos si te muestro la pasta ahora si uno de los ingredientes protagonistas de esta receta la pasta pero qué tipo de pasta le vamos a poner hay pasta redondita o tableta como está esta de aquí en las dos en los restaurantes usamos de las dos a mí cuál me gusta me gusta más esta pero al común denominador de toda la gente le gusta esta que está aquí que es tipo fideo ok este tipo fideo donde lo podemos conseguir bueno te explico tenemos fideos chinos que ya los venden para para el chau min pero a veces son complicados y más caros y no le aporta valor al platillo y entonces en cualquier tiendita de la esquina puedes encontrar espagueti ese lo compras lo coces y listo cuánto vamos a ocupar de de espagueti 300 gramos para toda la preparación solamente 300 gramos y todo el equilibrio de cantidades que tenemos en la receta vas a ver que va a haber una combinación perfecta al final entonces que te recomiendo espagueti porque es económico barato y lo consigues donde sea vamos a la preparación ok aquí ya tenemos todos los ingredientes listos para hacer la preparación cuánto vamos a tardarnos solamente ocho minutos y a esto que está aquí se llama misan place que es misan place pues tener todo en orden para empezar a cocinar es un término francés pero bueno vámonos de cosas técnicas cual cual wok quieren que utilice ahora tenemos uno barato otro barato también tenemos este el bonito mi preferido o uno caro el del bs es el de bs bueno te vamos a agarrar este vamos a ver qué tal y este trae es plano de abajo vamos a ponerlo aquí vamos a empezar a que se caliente y siempre vamos a cocinar a fuego alto y si ya tenemos el huevo caliente vamos a ponerle el aceite aceite ajonjolí tostado seis cucharitas seis cucharadas y vamos a empezar a cocinar en orden en orden y por tiempos primero las proteínas van para adentro y junto con las proteínas y junto con las proteínas vamos a poner la zanahoria y por qué la zanahoria porque son cosas que están son más duras de cocinar y aquí va a tener todo el tiempo ahora sí cuánto tiempo lo vamos a tener esto aquí dos minutos nada más listo ya pasaron los dos minutos ahora sí vamos a ponerle el chile morrón o el chile dulce que le dicen y las cebollitas va para adentro cuánto tiempo le vamos a dar aquí otros aquí otros dos minutos y con eso van a llevar cuatro de que bonito los colores listo ya pasaron estos dos minutos ahora sí vamos a echarle el brócoli que es más blandito en la cocción esta salsa secreta y cena va para adentro también y cuánto tiempo le vamos a dar aquí le vamos a dar solamente dos minutos mira qué bonito colores tiene esto y el olor que despide ahora sí es momento de tirarle la pasta va para adentro ese es el chau ming con la pasta y el color que le va a dar la salsa de soya oscura y vas a ver cómo va a cambiar de color y en dos minutos más ya va a estar le apagamos y a servir a comer listo ya pasaron los otros dos minutos ve cómo quedó el color cómo está la distribución el equilibrio entre la proteína las verduras y el espagueti era lo que queríamos perseguir al final y lo logramos ahora sí hay que dar un emplatado precioso vamos a apagarle y emplatarlo cocineros cocineros y amantes se pueden comer pues es el momento de alejarnos con esta ricura de receta que acabamos de hacer ahora el chau ming y pues sin más preámbulo pues a lo que a lo que es vamos a probarlo vamos a agarrar aquí con los palillos el espagueti ya me estoy haciendo bolas bueno me lo voy a comer como los tacos así con la mano vámonos para adentro este fue un bocado explosivo porque porque están en el paladar pum 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 todos los sabores que integramos en esto la el espagueti el fideo tiene el sabor de la salsa que le pusimos lo acompaña el camarón la carne jugoso el pollo los colores de que le pone el chile pimiento el morrón el camarón bueno está increíble esta receta y el emplatado pues ni se diga tenemos dos emplatados sencillos uno en un plato aquí más o menos chino que lo compré en una tienda china y este que es el que usamos en los restaurantes alusivo al oriental y así de sencillo se implata no hay que hacerle nada más que más que esto que ves este es un platillo que ha perdurado porque lo ha pasado y se ha transmitido de generación en generación y ahora que tenemos la plataforma de youtube te paso la receta completa con los ingredientes exactos y todo el proceso adecuado cocineros cocineras y amantes del buen comer espero que disfruta este momento de cocina para todos en ingredientes 791 recuerda cada semana tengo un nuevo vídeo para ti si te gustó el vídeo suscríbete donde en el botoncito rojo dale un like compártelo y todo lo que hacemos en este canal es sólo por el gusto cocinar sabes que nos vemos hasta la próxima